Señoras y señores sean bienvenidos a este vídeo pero el día de hoy con la MRX Arizona la edición Arizona porque está en la Enduro también es de Victory que es una marca propia de lo que es Auteco y antes de iniciar este vídeo vámonos con unas buenas tomas para que usted pueda apreciar un poco más a fondo de lo que es esta moto A ver, en primeras impresiones estamos hablando que es un estilo, un diseño más adventure, más touring diría yo porque aquí está la hermana que es la Enduro, la normalita, la 200 Enduro que usted va como más para trocha pero esta es como para trocha también pero para disfrutar un poco más los viajes me gusta el diseño, no puedo negarlo, me gusta lo que es el guardabarro acá, este auxiliar que tiene acá pero también las barras protectoras de estas pastas que es importante y porque se le puede ajustar por acá unas buenas exploradoras también para el viaje, bonito bonito y la comodidad del piloto es bien, pesa 134 kilogramos, no es tan pesada mi punto de vista les voy a dejar la altura del asiento al suelo aquí, pero es normalita yo mibo unos 70 como ustedes ya lo saben, queda en punticas normal pero la comodidad es bien no es una moto pesada, 134 kilogramos, es aceptable para un tipo de motos de estas y pues el cilindraje es 199 centímetros cúbicos para el pasajero ahora, vámonos por acá atrás a acomodarnos el pasajero, la posición también es aceptable, es rectico y tiene buen espacio el asiento y el piloto también va bien, parte de comodidad y ergonomía de la postura que uno va de manejo de pasajero es aceptable en lo que es esta moto, por lo que está también diseñada o sea en la plataforma que está montada es estilo pues de viaje, más de viaje entonces tiene que ser bien para eso, me gusta también lo que es aquí en la parte de acá adelante la cúpula, vean ustedes, los cortavientos y que todas las luces son LED pero también venimos con rines de rayo para que amortigüe más en las trochas y los caminos destapados esta motocicleta nos ofrece un motor de 199.5 centímetros cúbicos y 17.4 caballos de fuerza a las 8.000 revoluciones por minuto también tiene lo que son 17 Nm a las 6.000 revoluciones por minuto es más que bien, 6 velocidades y funciona por carburador aquí ustedes pueden evidenciar que funciona por carburador esta moto tiene una relación de comprensión en el motor de 9 a 1 16 litros la capacidad del tanque con gasolina corriente porque como ya les dije a ustedes la comprensión es de 9 a 1 y tenemos en la parte delantera freno de disco bien normalito, no es ABS y en la parte trasera tenemos lo que es también freno de disco y no es ABS, son marcados con nada, son propios de la marca al parecer esta moto es modelo 2024 y actualmente al día de hoy tiene un precio de 11.490.000 pesos sin gastos de matrícula, lo que viene siendo un alrededor de unos 500 mil pesitos podría decirse 800 mil pesos en gastos de matrícula saldrían unos 12 millones 500 aproximadamente la marca le ofrece a sus clientes lo que es un servicio gratuito por 6 meses de una conectividad para tener datos de la moto, GPS, toda esa cuestión para cuidarla pero solamente por 6 meses, ya después de los 6 meses se le va a cobrar cargos adicionales por conservar y tener ese servicio Merex Arizona viene en lo que es este color que me parece muy bonito también este gris con verde y hay un gris con rojo cualquiera de esas tres opciones es bonita igualmente pueden visitar la página de Auteco y ahí van a encontrar información más a fondo de lo que les estoy hablando y también un motor monocilíndrico de 4 tiempos con 2 válvulas y ahora les voy a mostrar lo que es la llave y rápidamente los mandos y la pantalla llave sencillita convencional la ingresamos acá y vean ustedes el testeo de la pantalla muy bonito bien, 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 bien bonito, bonito, bonito ah, para qué y empezamos por acá, por este mando del izquierdo que viene siendo luces de cortesía luces altas, luces bajas para las estacionarias direccionales pito, bocina o cladson tenemos por acá lo que son puerto USB con doble entrada para cargar los dispositivos móviles y tenemos acá otro puerto USB auxiliar también para cargar dispositivos móviles sencillo tenemos acá el odómetro tenemos acá lo que son la velocidad a la que vamos la marcha tenemos acá la gasolina tenemos acá un trip tenemos acá las luces tenemos acá las revoluciones por minuto bien, sencillito normalito y por esta parte en el mando en esta piña tenemos lo que es el corte o paso de corriente y el encendido de la moto freno y acelerador sencillito quiero que vean también que las luces todas son en LED bien, vean ustedes por ejemplo estas que son las de cortesía o paso bonitas y vamos ahora con las estacionarias también todas son en LED con la parte del stop de la motocicleta en LED todas las luces en LED con pantalla digital como ya vieron ustedes miren por acá el stop el stop bien en LED muy bonita para qué muy bonita muy bonita para el precio para los centímetros cúbicos que tiene para las prestaciones que ofrece y sobre todo que está por debajo de los 200 centímetros cúbicos lo cual nos dice que no va a pagar el SOA más costoso que es el seguro que se le paga a las motocicletas acá en Colombia se llama el SOA por debajo de los 200 centímetros cúbicos pagan el más económico el más barato entonces buena motico para que ustedes tengan de referencia si están buscando una moto para viajar para trochear para la ciudad esta puede ser una buena opción y gracias por quedarse hasta el final del video por haber escuchado mi opinión personal de lo que es esta moto y una muy buena opción diría yo una muy buena opción déjenme en los comentarios qué otra moto les gustaría ver en el canal para traerles a ustedes y hablar sobre ella pero también compártanle este video a sus amigos conocidos que sepan que se van a comprar esta moto que estén conociendo o estén buscando una moto 200 centímetros cúbicos y que la quieran para varios propósitos esta moto buena opción gracias por quedarse hasta el final la re buena el famosísimo Matacho cambio y fuera I love you gracias